¡Aleluya! ¡En qué fui! ¡En qué abrazo vamos a vivir! ¡Qué hechos! ¡Aleluya! Como amarte No quiero recordarte ahora No soy una señora De una cultura intangible en la vida No soy una señora Luchando y perdiendo una guerra Que se hace infinita No soy una señora De una cultura intangible en la vida ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Aleluya!